Sí, sí, obvio, ya la segunda foto es un meme. Ya está grabando, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir así, mientras ustedes miran el meme, yo me voy poniendo la remera. Segundo. Bueno, a ver... Bien, vamos a ver esto, ¿sí? Sí, son los más frecuentes que se van a encontrar algún día en alguna situación random van a ser esto. Hay más primeros auxilios, como por ejemplo electrocutación o intoxicaciones, pero eso no es frecuente, que se crucen alguna vez en su vida ustedes con eso. Estas sí, son más frecuentes que la puedan llegar a ver en algún momento. Y repito, en cualquier situación no hace falta estar en un hospital o lo que sea, en cualquier momento se la pueden encontrar. Primero, y no es a propósito que esté puesta esta primero, sino porque es la más importante. Es que claramente acá sí hay que saber qué hacer, se requiere un mínimo nivel teórico para saber qué hacer. En las demás podés chamullar un poco, en esta no. A ver, cuando uno, antes que nada, si hablamos todos en el mismo idioma, donde está el puntero, la vía aérea empieza acá, que se comparte con el esófago. Entonces, cuando uno mastica, hay veces que esta epiglótis, que es una especie de tapa, cuando uno traga esa epiglótis va para abajo y cierra esto. Hay veces que por toser, por reír, por hablar mientras comés, lo que sea, esa tapa no se llega a cerrar y lo que vos deglutís se va hacia acá, que es la tráquea. Y la tráquea es vía respiratoria. Y la comida tiene que hacer esto, tiene que ir por ahí y bajar a esófago. No se tiene que meter acá. Cuando se mete acá es cuando empiezan los síntomas de atragantamiento. ¿Qué es lo que hace una persona cuando se está quedando sin aire? Se agarra el cuello. Bien, eso es lo que les estaba diciendo. Ahí tienen como, en vez de ir al esófago, que es ese tubito chiquito de ahí, se mete en la tráquea y eso es lo que te empieza a hacer que te falte el aire. Eso es lo primero que van a ver una persona que va a estar haciendo eso. Y es típico de alguien que se queda sin aire y que se lleve las manos al cuello. Es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque a veces no puede hablar. No puede hablar y el único signo que te da es sus manos en el cuello. Y te empieza a jadear, te empieza a mirar de forma desesperada, ansiosa. Se vuelve literalmente loca porque necesita el aire. Si vos obstruís, vos obstruís acá la vía aérea, obstruís la tráquea, dejas de que llegue oxígeno al alveolo. El alveolo es la unidad funcional del pulmón que se encarga de ese intercambio vacío. Es decir, que el oxígeno llega a la sangre. Entonces, te quedás sin oxígeno en el alveolo, la sangre no se llena de oxígeno, y el corazón cuando vuelve a bombear, bombea sangre sin oxígeno. Y eso empieza a deteriorar a todos los tejidos, sobre todo el sistema nervioso central, que es uno de los más sensibles a la falta de oxígeno. ¿Saben qué tienen que hacer con un bebé o cómo se dan cuenta con un bebé que se está atragantando? ¿Algunos no tienen idea? ¿Qué hay que hacer con un baby? No, no hay que darlo vuelta, hay que darlo vuelta. Eso. ¿Hay que darlo vuelta? ¿Qué más? Es palmada en el pecho o pequeña presión en el pecho también. ¿Qué más? A ver, ahora vamos eso del pecho. ¿Lo dan vuelta y qué hacen? Lo dejan ahí un pato para arriba y lo agitan. ¿Qué hacen con ese bebé? A mí me lo han hecho. A mí me lo han hecho. Eso. Así lo ponen al bebé. Lo ponen tipo inclinado en su rodilla, que quede la cabeza colgando, y se le da cinco palmadas secas, y no tengan miedo de golpear una columna de un bebé, no se va a romper por una buena palmada en la espalda. Son cinco palmadas y volvés a chequear si lo largo, si no lo largo seguís, y así, y así, y así el ciclo, hasta que llega un momento que quizás podés hacer la inspección de su vía aérea, y se hace así. Lo de la compresión del pecho es si el bebé deja de estar consciente. Ahí tenés que empezar a hacer RCP al bebé, pero la clase de RCP no es hoy. La dejamos para otro día. Eso con el bebé. Cinco golpes secos lo ponen boca abajo, así tipo en diagonal, con el pecho de él teniendo, o sea, su mano va a estar agarrando el cuello y el bebé acostado en la rodilla y así inclinado, y las palmadas entre medio de los dos hombros, entre medio de los dos homóplatos, en el medio de la columna serán las palmadas. Y en los adolescentes adultos, ¿qué se hace? ¿Lo van a poner? ¿Van a agarrar a una paciente de 80 kilos, de 1 a 80, y lo van a poner en su rodilla? No. Claramente no. Entonces... Hay que apretar la panza. Eso. Bien. Y cómo. Depende cómo. De espaldas. O sea, vos atrás. Y cómo. Con los puños, con el puño, ¿no? ¿Puede ser? Bien. El puño y la mano arriba, la palma. Claro. Un pulmo. Un puño y la mano empujándola. Eso. Se pone el puño de la mano hábil. Si sos derecho, pones el puño de la mano hábil. Y el puño va así. No va tipo puño-piña. Es el puño como acostado. Como en lateral. Es el pulgar. Claro. El pulgar chocando con la boca del estómago, que es a la altura del pupo. Pones el puño ahí y con la otra mano, la izquierda, presionás y presionás. Hacia adentro y hacia arriba. Es un movimiento como en J. Se le dice en J porque es como ahí y sube de vuelta el puño. Y siempre la pierna, si bien acá no se ve, la pierna, la que vos quieras, suele usar la izquierda porque si sos derecho usas la izquierda y si no al revés, pones esta pierna en el medio de las de él y a él lo agarrás bien firme con esa pierna en el medio y con esto haciendo el movimiento en J. Ahí tirás para abajo y para arriba. Para abajo y para arriba. Y eso es cinco veces y hasta que lo largue o hasta que no lo largue. Si no lo larga y se desmaya, RCP. Después otra clase será la de RCP. Pero y cuando se hace RCP, ¿tenés que sacar vos a mano con algo? No. Lo que tiene atrandado. Si lo que tiene atrandado es la causa de que él se desmayó, vos con tu mano no lo vas a sacar nunca porque está muy metido en la vía aérea, tenés que hacer RCP para nada más mantenerlo con vida para que cuando llegue la ambulancia o lo trasladen a un hospital todavía siga vivo y le puedan sacar esa obstrucción mediante una endoscopía seguro. Esa es la función del RCP, seguir manteniéndolo con vida. Mi pregunta. ¿Te puede hacer la de clavarle a algo en un extremo? La tracheotomía, decís, es la que en las películas depende. O sea, no se lo recomienda a nadie que no sepa hacerlo. No lo hagan. No lo hagan. Vos sobre todo, Alejo, no lo hagan. Pero el tema es que cómo le das, o sea, le haces la tracheotomía, cómo le das el aire. No, lo respiras solo, porque vos cuando le clavas, ponéle clavazo en la altura del cuello. Le suelen poner también una bolsa para darle aire, ¿o no? Y es muy vecina, que ver una. ¿Cómo, Luchi? Que si tiene obstruida la vía, igual, ¿cómo hace? O sea, depende. Si el nivel de las obstrucciones arriba de la trachea no te sirve de nada. Si es debajo de la trachea, tampoco. Porque te va a estar el costo obstrucido. Incluyendo ahí, ¿entendés? Esa tracheotomía se suele usar cuando hay alguna obstrucción justo al nivel de la trachea y perforás ahí y abrís. Nada, eso es muy médico. Otra de las cosas, si les toca un paciente, les toca una persona que es muy grandota y la contextura física del que quiere hacer estas cinco palmadas, estas cinco apretones, no da, se hace sentado, lo sentás y lo haces así. Es lo mismo, puño, mano y tirás. puño, y si están solos, ¿cómo hace? Si alguna vez se atragantan solos. ¿Saben cómo hacer? No. Creo que te tenés que empujar contra algo, ¿puede ser? No. Ah, te mandás los dedos. Ajá, vomitas, o sea, te pones a vomitar. Claro. Claro. Pero no, va por el lado de Toti, tenés que agarrar y hacer la misma maniobra empujándote con algo en la boca del estómago. Esto hay que hacerlo rápido porque la fuerza la vas perdiendo a medida que te falta oxígeno, entonces apenas ves que no podés respirar es ir a buscar algo firme para apretar la boca del estómago y aumentar las chances de largarlo. Estás re difícil igual, amigo. Es difícil, es difícil, pero es posible si estás solo, ¿no? A ver, una de las cosas más frecuentes que hace la gente cuando uno se ahoga y todavía hay tos es, bueno, anda a golpearle la espalda, total, está tosiendo. No está mal. Si está tosiendo, déjalo toser. No tienen que tocar nada. Si tose, tose. Porque que él esté tosiendo o ella esté tosiendo, acá tos eficaz, es leve porque la tos, todavía hay tos y si hay tos es porque está pasando el aire, por eso es leve. Entonces, no hay nada más bueno para desobstruir la vía aérea que la misma tos. Entonces, si alguien está tosiendo no hace falta ir corriendo, levantarse de la mesa y pegarle tres piñas en la espalda. Dejenlo que tosa. Tienen que toser. Se le va a ir solo. Ahora, si la tos empieza a cambiar de tono, se vuelve cada vez más apagada, es porque ahí sí se está haciendo severa. Ahí tienen que hacerlo. Cinco golpes, ahí sí, la espalda, le empezás a dar en la espalda y las compresiones abdominales que da esa foto que le mostré del pulo y la palma en la boca del estómago. Esto se llama cinco y cinco. Cinco en la espalda y cinco en el abdomen. Siempre y cuando esté consciente. Si está inconsciente, RCP. Porque no te va a salir de nada desobstruir a esa persona si está inconsciente. Porque el que esté inconsciente quiere decir que ya hay daño a nivel del sistema nervioso central si el quedó sin oxígeno y con el RCP se lo estás dando vos desde afuera. Y esta siempre, acuérdensela, esta sirve para todos los casos de emergencia. Es la posición llamada posición de seguridad. ¿Por qué es posición de seguridad? ¿Alguno sabe? Porque desobstruye el tipo todo. O sea, como que el cuerpo está más fácil para respirar y todo eso y la circulación y todo eso. Va por el lado ese de respirar. Cuando vos lo pones en ese estado lateral y tirás la cabeza un poco para atrás desobstruís la vía aérea. La vía aérea queda permeable para que él pueda respirar y por una cosa más se lo pone así en decúbito lateral como acostado sobre una almohada y mirando hacia un lateral. Por una cosa más. ¿Para que no se ahogue? Exacto. Para que no se ahogue porque suele haber vómitos en estas situaciones y si vos lo dejás así mirando para arriba él, ella vomita y ese vómito queda atrapado en la boca y puede ir a esófago o puede también obstruir la traquí y se ahoga. Entonces, hay que inclinarlo para que lo que él, ella alargue vaya al suelo y no de vuelta hacia él y no lo trague de vuelta. ¿Se entendió la pose de seguridad? No hace falta, no les voy a explicar paso por paso cómo se pone alguien seguro, lo único que me interesa es que lo pongan de costado. Lo pongan de costado y le inclinen la cabeza un toque hacia atrás. Lo más importante, después que la mano ahí y esto cruzado no me interesa. ¿Entendieron la pose? Sí. Es fácil. ¿Qué hacen cuando se sangra en la nariz? Otra de las urgencias. A ver, me interesa saber qué hacen. Cabeza para atrás. Mira para arriba, claro. Cabeza para atrás, tapón. Todas las cosas que no hay que hacer hasta ahora. Creo que es para adelante, ¿no? Apretar la nariz como para queje de sangrar. Eso me gustó, esa es la apretar. Ah, eso. Es apretar, la cabeza para atrás nunca lo hagan porque la sangre se va hacia atrás, la cabeza va hacia adelante y se aprieta el tabique que es lo de arriba y las alas, las alas nasales que son estos, estas son las alas nasales, se aprieta esto y el tabique y se mira y se inclina hacia adelante y este algodón lo puse a propósito, no se pone, no se ponen tapones. La hemorragia suele cortar sola cuando el paciente hace esto o cuando también tenés que incentivarlo a esa persona que se suene la nariz. No tenga miedo, hay que sonarla para que una vez que se paró la hemorragia, ¿no? Una vez que aseguro que no sangra más, que suene la nariz para liberar todo eso que sangra o que salga afuera. Lo mejor es que se sienta. Pero una vez que no sangra más. Claro, una vez que no sangra más, que suene la nariz. Los tapones no se usan, solo se usan cuando hay hemorragias que no paran. Si tenés una hemorragia que no para, no para, no para, ahí sí taponazo. Si no, no. Lo mejor es eso, que se siente, mira hacia adelante y se pince la nariz hasta que se pare la hemorragia y una vez que paró que se la suene. La cabeza para atrás no, porque cuando uno pone la cabeza para atrás y la nariz sangra, esa sangre va, baja hacia el tubo digestivo y puede causar vómitos. Esa sangre en el tubo digestivo. Desmayo y síncope, más o menos, o lipotimia, no sé si lo escucharon también. ¿Cómo se dan cuenta de una persona que se está por demayada? ¿Alguna vez lo vieron? Sí, se lo dan los ojos para atrás. Sí. Los ojos para atrás, bien. ¿Qué más? Se pone blanco. Pone blanco. ¿Qué más? ¿No les dice la persona que se está por demayada? Sí, o sea, me siento mal. Eso. No, me bajó la presión. Eso, la persona es muy diferente un desmayo, un síncope que un paro cardiorrespiratorio con el desmayo o el síncope la persona sabe que le va a pasar esto, te lo avisa, te dice, che, me bajó la presión, che, me siento mal, me quiero sentar, en cambio, una parada no te avisa nada, de un momento para el otro cae como bolsa de papa en el piso. Esta es la primera cosa que tienen que darse cuenta. Si él se estaba sintiendo mal, claramente es un desmayo. Esos son los síntomas los que ustedes pusieron. no puse nada, yo a ustedes los dije, ¿no? Y, ¿qué hacen con una persona que les dijo eso y se desmaya? Tiene que poner la cabeza entre las piernas. O algo así. Uh, pero es contorsionista esa persona. No, las piernas primero. Primero. No más. ¿Qué tal? Las piernas, la acostás. Darles sal. Papas fritas. Papas fritas y copas de cola. No, la sal levanta. Cuando, os vamos a suponer que ustedes no vieron esa situación y se encuentran con esa persona ya directamente en el piso. Nadie les dijo nada. Entonces, ¿ahí qué hacen primero? Cachetazo le va a parecer reaccionado. Claro. A ver si reaccionan. Hola. Lo primero que tienen que ir a hacer es chequear. A ver si está vivo. Ah. Exactamente. Es diferenciar. Si ustedes no vieron ese momento, si estamos hablando de una parada respiratoria, estamos hablando de un desmayo. ¿Cómo se dan cuenta? Toman pulso. El pulso tiene, listo, se acabó, se desmayó. ¿Respira? Sí, se desmayó. No respira, no tiene pulso, RCP. Exactamente. Otra de las cosas que se tienen que fijar, fíjense, Homero, cómo cae al piso. ¿Qué más se tienen que fijar? Que no se vaya partido la cabeza, porque en los desmayos y en los cinco veces es muy frecuente, porque caes literalmente así, o sea, vos llegás a sentirte mal, pero hay veces que no te das tiempo ni a sentarte, ni ahí caes y perdés todos los reflejos y al perder los reflejos caes como caes con cualquier parte del cuerpo y si llegás a caer con la cabeza a la altura de un metro setenta, no está bueno, algo te va a quedar, algún golpe te vas a dar. Entonces, esas son las dos cosas que tienen que chequear y esta es la posición para que alguien se recupere después de un desmayo. ¿Por qué se pone así a la persona? Algo de la sangre. Eso va por ahí. Cuando ustedes levantan las piernas, toda la sangre que estaba acumulada en las piernas, si ustedes lo levantan, esto vuelve al corazón por acción de la gravedad, vuelve, y el corazón empieza a bombear más sangre y al bombear más sangre sube la presión arterial y al subir la presión arterial volvés a recuperar la conciencia porque suelen ser bajadas de presión esto. Ahora, una vez que se recupera, ahí sí le das sobre todo azúcar, el azúcar lo levanta mucho más rápido que la sal y sobre todo una coca, una coca levanta al toque si alguien se sentía mal tenía presión baja le das un vaso de coca y al toque levanta. Es una fruta muy noble esto, ¿no? Esto me quedó de otra casa. Es fruta noble dijiste que la azúcar levanta más que la sal. Che, y con la coca cero y todas esas cosas sirve igual. Y tratemos de que tenga mucha más azúcar. Y no le agregás una cucharadita a la vez. ¿Un saque de guaraná? Sí, o podés tener incluso un sobre de azúcar y se lo ponés debajo de la lengua. Eso se absorbe. Esto, convulsiones. 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 ¿Qué hacen? O sea, aquí obviamente ¿qué hace una persona cuando convulsiona? ¿Alguna vez lo vivieron? ¿Vieron a una persona convulsionar? Sí. Pero se golpea todo. Bien. Y los que lo vieron, ¿cómo? contame, cuéntenme. ¿Tiembla mucho? Se mueve mucho la cabeza para atrás y para adelante. Sí. Después, no sé por qué, es solo de la lengua que la saca, literal. Eso no sé si está bien, creo que es un mito urbano. Yo he visto que saca. Cuando abre, empieza a abrir la boca y se le empieza así como con la lengua se toca los dientes. Sí, pero supuestamente si le metes la mano te puede morder y te arranca un dedo o algo así, creo. Tiene una fuerza a la concha. Pero porque no es como que se puede atragantar con la propia lengua. Sí, pero para eso ponemos para un costado. O sea, no sé sacar la lengua. Ahí va. Quería llegar a esas cosas, a esos mitos que hay instalados. Es todo esto lo que también dijeron. Yo les agrego dos cosas más, como sobre todo que puede perder el control del esfínter, por lo tanto se orina. Y obviamente hay una fuerte contractura en la mandíbula. La mandíbula son músculos, además de obviamente es el hueso, está la articulación de la mandíbula, pero la que la hace mover son los músculos. Y cuando hay contracción muscular involuntaria en todo el cuerpo, todo el cuerpo incluye la mandíbula. Ni se les ocurra meter la mano a un paciente que está convulsionando dentro de la boca porque se las arranca. La fuerza que tiene la mandíbula es capaz de cortar un dedo. ¿Sí? Entonces, no metan la mano en alguien que convulsiona. La lengua, mientras ese paciente esté... Vamos a ir. Ah, esto también me he olvidado, que puede salir la espuma o sangre por la boca a esa persona. Por todo el movimiento, esta contracción que genera puede causar eso. Entonces, primer mito, nunca una persona que está convulsionando se va a ahogar con su lengua porque está convulsionando y esa lengua también convulsiona, se mueve, porque es un músculo. Se mueve igual que todos los otros músculos que están en convulsión. Segundo mito, nunca, como la lengua no te vas, como no se va a ahogar nunca, con la lengua no metan nunca la mano dentro de la mandíbula porque si en ese momento él tiene una fuerte contractura de la mandíbula te arrancó un dedo. Y créanme es que se los arranca porque uno mastica la carne, mastica las verduras, qué sé yo, pero mastica tranquilo. Si usa toda la fuerza de la mandíbula es capaz de lastimar y mucho. Yo me acuerdo que le metí una lengua, una lengua, una media. ¿A uno le metieron una media? Porque mi ex suegra era epiléptica y le pasó una vez y mi novia de reacción, o sea, de instinto, le metió una media en la boca para que muerda, le mordía la media. Un pollito. Bueno, que venía toda la media. La media quedó. La media usaba. Bueno, ¿qué tienen que hacer si un paciente convulsiona? Lo primero que tienen que hacer es cuidarle la cabeza. Y tienen que ponerle una almohada, si tienen una remera, un abrigo en ese momento se lo pueden sacar y ponerlo debajo para que cuando la cabeza esté moviéndose bruscamente no se golpee todo el tiempo contra el piso como un martillo. Entonces, tienen que buscar algo que haga que la cabeza no choque contra el piso. Es lo primero que tienen que hacer. Después, déjenlo convulsionar. Las convulsiones cortan solas. Lo único que tienen que tener en cuenta es el tiempo. Ahora les voy a decir eso. Entonces, quédense tranquilos. Si es una convulsión se tienen que quedar tranquilos. Tienen que buscar algo para que él golpee su cabeza, algo cómodo. no busquen un yunque porque se va a lastimar. Busquen una almohada, algo que, algo donoso, para que amortigüe los golpes y déjenlo convulsionar en paz. No lo toquen más. Déjenlo. No me interesa todo esto. Igual déjenlo, llamá a una ambulancia y esperá. No, no, ahí te voy a decir. Yo tengo una prima que quedó tipo retrógrado, porque convulsionó como toda la noche. Exactamente. Eso les iba a decir. Por eso es, este punto 6 que les puse un 5 es lo más importante que tienen que calcular. Tienen que contar el tiempo de la convulsión. Si esa convulsión se acerca a los 5 minutos, en realidad no a los 5, sino que pasaron 30 segundos y no dejó de convulsionar, llamen a una ambulancia porque las convulsiones duran menos de 30 segundos. Si está durando más de 30 segundos, y llega a los 5 minutos, empieza el daño neurológico. Y ahí es lo que cuenta la chancha que pasados los 5 minutos de convulsión hay daño neurológico y es permanente. No se recupera más eso que se pierde porque literalmente se mueren neuronas después de los 5 minutos que estén activas convulsionando. Entonces, acuérdense eso. Pónganle algo cómodo, déjenlo convulsionar y tomen el tiempo. Pasan 30 segundos o llamen a una ambulancia. Igual, si la agarran convulsiones no debería llamar igual a una ambulancia por los dudas. O sea, no me quedaría muy tranquilo si mi hermano empieza a convulsionar y para. No porque no hace falta. O sea, en el momento agudo la ambulancia no va a hacer nada. Va a hacer lo mismo que vos. Lo va a dejar convulsionar y lo va a dejar convulsionar. Esto después se estudia una vez que el paciente se recupera porque las convulsiones se recuperan lo que se conoce como ad íntegrum. Ad íntegrum se recuperan por completo. El paciente deja de convulsionar, queda medio atontado, medio somnoliento, medio tirado abajo. Por eso cuando termina de... Ahí justo, mirá. Después de la crisis puede encontrarse cansado y desalentado. Cuando él termina de convulsionar hay que ponerlo en la posición de seguridad que era de forma lateral porque de vuelta puede haber vómitos, secreciones por la boca si no se ahoga. Y se suele recuperar solo. Y una vez que se recupera ahí sí va al hospital y a ver qué fue lo que causó esa convulsión. Porque la ambulancia no va a hacer nada. No va a hacer lo mismo. Exacto. Va a hacer lo mismo que haría cualquiera. Dejarlo convulsionar y si pasan 30 segundos ahí sí llámenla porque pasados los 30 segundos hay que cortarla la convulsión. Hay que dar un fármaco. Hay que darle una una inyección intramuscular de un... Por ejemplo, un Alplax y para que se calme. Hay que calmarla. Eso sí ya es de la ambulancia o de cualquier alguien que lo pueda hacer. No digo que sea un médico o un enfermero o lo que sea. ¿Se entendió la convulsión? Una pregunta. O sea, esto siempre se medica con psicofármaco. O sea, no hay chance que sea otra cosa. Una cosa... No. Las convulsiones pueden ser incluso por fiebre. Convulsiones febriles. Y si tuviste una fiebre muy alta te puede dar una convulsión y queda ahí. No se da más nada. Después se previenen las próximas dando, por ejemplo, ibuprofeno más un Alplax cuando tenga fiebre como para prevenirla. Ahora, si esas convulsiones se transforman en epilepsia, no es lo mismo. Epilepsia ya es la enfermedad en la cual vos tenés convulsiones. Es una enfermedad que desata todo el tiempo convulsiones. Eso sí son tratamientos con psicofármaco. Porque una convulsión banal no siempre se lleva un fármaco puesto. Ok. ¿Entendieron que hay que hacer una convulsión? Sí. Van a meter la mano adentro de la mandíbula. Ana, cómo está la chancha, vete, tiré todo el tiempo. Ah, la chancha. Bien, el ACV, el accidente cerebrovascular que es muy importante conocer cómo debuta. Ustedes sepan cómo debuta porque mientras más rápido lo detectás, más chance de que viva esa persona. ¿Cuántos ACV conocen? ¿Conocen algo del ACV? ¿No conocen? No. Un poco. Hay dos tipos de ACV, el hemorrágico y el isquémico. El hemorrágico se te reventó literalmente un vaso adentro del cerebro y esa sangre se desparrama en el cerebro y el isquémico es, se taponó un vaso, no reventó, sino que se trabó ahí, hay un coágulo o un trombo que hace que todo de ahí, o sea, desde la obstrucción hacia distal, se quede sin flujo. De las dos formas te quedás sin flujo y porque esta sangre no cumple su función y acá directamente no tenés sangre, la más grave es la hemorrágica. ¿Por qué? Porque el cráneo no se expande y es una estructura como al no expandirse, cuando aumenta el volumen adentro del cráneo genera aumento de la presión intracraniana y eso el cerebro lo revienta, literalmente lo revienta. Así se ve en una tomografía, nada más dato curioso para que lo vean alguna vez. Esto es un isquémico, se vuelve gris, toda esa zona está infartada, esto es una tomografía de cerebro, todo esto es isquémico y esto que es blanco es hemorragia, es sangre, la sangre se ve blanca. Es dato curioso para que lo vean. ¿Cómo detectan, saben los síntomas de un paciente que tiene, está debutando con una CD? Se confunde las cosas, las palabras, ¿no? O la cara como que se va deformando un poquito. Bien. Bien, esas dos, bien. ¿Qué más? Hay más, ¿sabes? ¿Alguno más? ¿No? No. Bueno, esos dos están muy bien. Uno es, empieza a hablar mal, ¿sí? Le preguntás el nombre y no es que habla mal, sino que a veces ni te lo puede decir. O te lo dice todo como gozo, o se olvida una letra, o te lo empieza, o le preguntás más cosas y no te puede hablar. Muy bien, hay asimetría en la cara, le decís que sonría y cuando sonríe levanta solo un lado de la cara, solo la sonrisa se ve en un lado. Y una de las cosas también es la fuerza. Y esto se conoce como prisa. ¿Ustedes se acuerdan de prisa? pr es pronuncia el nombre, hace lo que hable, y s del prisa y s que intente sonreír y el a es de que alce ambos brazos. Si ustedes se acuerdan de esta prisa, ustedes saben cómo debuta una ACB. Pronuncia su nombre de vuelta. No va a poder decirlo, ¿sí? No usa, acá fíjense, las palabras no son claras, es incapaz de hablar. Le decís que sonríe y vas a ver la asimetría, lo vas a ver así tal cual. Un lado sonríe y el otro se queda serio. Y cuando le decís que alce los brazos, quizás uno ni siquiera lo llega a alzar y lo deja colgando y el otro lo alza. Con eso ya incluso saben de qué lado es el ACB. Si él alza el lado derecho y deja muerto el lado izquierdo, ¿de qué lado sería? Está invertido, ¿sabes, no? Exacto, está invertido. Su ACB, si levantó el derecho, viene del lado derecho porque las vías se cruzan. Entonces, si ustedes se acuerdan de este, prisa, ya está, ya pueden salvar un ACB. Es muy importante que detecten estas tres o incluso dos de las tres y llamen a una ambulancia y no digan que está desmayando, no, está teniendo un ACB. Y es, las ambulancias se manejan con código. Lo mismo les voy a explicar en el PCR, en el RCP. No tienen que decir se desmayó una persona, es decir, está en paro cardiorrespiratorio porque la ambulancia, si vos le decís se desmayó, no va a ir. ¿Por qué no va a ir? Si vos le decís está en un paro, a los dos minutos la tenés ahí. Son códigos que se usan. Quemaduras, quemaduras, ¿qué hacen cuando ustedes se queman? me interesa. A ver, ¿van corriendo y se ponen el dentrífico? ¿Qué es lo que es? No, guiérate. ¿Qué mamás, boluda? A ver, la que se prendió fuego en el brazo con el hielo. No, yo mojo la cremita, querido, cremita. Si me que me quemo, mojo algo y me lo pongo arriba. Sí, algo tibio. ¿Qué es lo que tenemos? Tratar de limpiar la herida con algo. No está mal, no está del todo mal. Que tenés igual que tan potente sea también. Si es una quemadura superficial, tienen que hacer solo esto. Y van a las canillas, se mojan y listo, y se acabó ahí. ¿Qué es lo que puede pasar? A veces pueden salir ampollas, ¿sí? Por esa quemadura que dan en la piel pueden salir ampollas. Esas ampollas ni se les ocurra reventarlas. Conténganse de la emoción de reventar esas ampollas que salgan. A pinchar. Porque si ustedes las pinchan, se pueden infectar y ahí sí se vuelve grave. La quemadura que era tan simple, ahí la complicaron ustedes solos. Entonces, no pinchen nada. Mójense el brazo. Se suele mojar 10, 15 minutos para que esto seda y son como 10, 15 minutos ahí. Ahora, si es una quemadura más extensa, lo primero que tienen que hacer es sacarse cualquier cosa que tengan en el lugar donde se quemó. ¿Por qué? Si ustedes tienen un anillo y se quemaron en esta zona y es grave la quemadura, esta zona se empieza a llenar de líquidos, se empieza a edematizar. Cuando hay edema, el anillo que tenías ahí te va a empezar a apretar el dedo y te corta la circulación. Lo mismo las pulseras que son ajustadas. Cuando hay quemaduras graves tienen que sacar reloj, pulsera, anillo, cualquier cosa que pueda comprimir la zona para que se expanda la mano tranquilamente, por ejemplo, o el pie, si tienen tobillero, lo que sea. No usen dentrífico, no hacen nada el dentrífico. ¿Sí? Conozco gente que se ha puesto dentrífico en las quemaduras. ¿Por qué? Porque el dentrífico tiene eucalipto y el eucalipto te calma el dolor, pero solo te calma el dolor y vos vas a decir ah, ya se me pasó y no se te pasó nada. Tenés todavía la camadura ahí prendía fuego, pero el eucalipto lo que hace es inhibir el dolor. Entonces no te llega la sensación del dolor. Ah, joya, no se vale. Me sirve, boludo. No, no se usa dentrífico porque podés infectarlo, no está bueno una pasta de diente metida ahí en piel descubierta. Y el hielo, Julieta, no se usa hielo, Julieta, en una quemadura porque el hielo quema. Aunque parezca ilógico, vos pones hielo en esta piel expuesta, quemada, la quemás más todavía. Y la lastimás más. Entonces lo único que tienen que hacer es o mojarse y si es más grave sacarse las cosas y después obviamente ir a un hospital porque esto se limpia. Hay que a veces incluso hasta raspar y eso sí duele porque hay que sacar los restos de piel y cosas que hayan quedado ahí para que no se infecte. Las cerías es muy fácil, lo único que tienen que acordarse es lavarla con agua y jabón y si fue en el brazo subir el brazo arriba de la altura del corazón, si el corazón está acá el brazo va arriba y la pierna se acuesta y la pierna va arriba para que no sangre. Porque le estás venciendo la fuerza de gravedad hace que venza la del corazón entonces la sangre deja de ir tanto a esta zona y así vences la... etc. Lo que ya saben. No pongan algodón, el algodón se queda pegado es sucio el algodón para las heridas y ese algodón puede quedar pegado y costra, la costra que después se forma se forma con pedazos de algodón es antihigiénico y una gasa, una venda, lo que tengan va arriba de esa herida. y creo que esto es lo último o sea, las fracturas acá aviso hay imágenes sensibles el que no las quiera ver no las vea se tapan los ojos pero ¿qué hacen ustedes si una persona por ejemplo no sé, se fractura delante de ustedes? Sí, sí. Mirando un partido de fútbol vos sale y se te fractura un chabón delante de tuyo. Hay que inmovilizar. Hay que inmovilizar, claro. Bien, es lo único que tienen que hacer no toquen más nada y lo inmovilizan con cualquier cosa que se les ocurra y que sean firmes. dos cosas firmes dos tablones no sé, dos pedazos de madera dos pedazos de cartón firme lo unen y eso ya genera inmovilización y queda inmovilizada la zona y obviamente eso va a hospital porque se resuelve o quirúrgico o con un yeso pero lo importante es en el momento de la fractura que no se mueva más eso porque si él sigue moviendo ese lugar de fractura puede dañar nervios músculos vasos etc. Entonces hay que dejarlo lo más quieto posible. Y ahora sí vienen las imágenes sensibles pero les pido que los que sean sensibles no la miren porque son fracturas expuestas es decir van a ver el hueso voy a pasar esto es una fractura expuesta esto es una fractura expuesta lindo o sea tibia esto se llama expuesto expuesto claramente el nombre saben por qué viene porque está expuesto el hueso acá es importante que no toquen absolutamente nada esto si a ustedes se le fractura a alguien así lo único que tienen que hacer es agarrar si es que tienen gasas vendas lo que sea y la tiran arriba lo dejan arriba de eso y ni se les ocurra ser unos enfermitos de agarrar el hueso y tratar de meterlo adentro no de empujarlo alejito por favor si ves una tibia en este estado no haga fuerza para que se vuelva a meter adentro de la pierna solo le tiraste las gasitas limpias no no lo reduzcas y obviamente inmovilizarlos porque si esto se sigue moviendo imagínate que esto acá que está adentro está totalmente libre vos moves esto y empieza a lastimar el músculo los nervios los vasos que estén ahí al lado y como podés ir movilizando por ejemplo lo mismo ponés dos cartones uno de cada lado y lo atás donde no esté el hueso claro por ejemplo en este extremo en este extremo lo atás y eso queda inmóvil mientras estás haciendo eso el tipo se muere tipo de dolor mientras vos estás intentando inmovilizar fuera es que me hay que decir y si como conservar la calma exacto y eso fueron todas ¿tienen alguna duda de las les voy a poner a ver si quedó de esto a acá ¿tienen alguna duda de cualquiera a esa hora si no me voy para siempre ahora yo me rasgo que me tengo la mierda dale para convulsión para convulsión muy interesante ¿listo? muy bueno yo sé que solamente a convulsiones de convulsiones de lo que diste hasta ahora lo vi ¿no? ¿no?